la ciudad de Santa Fe y la zona, y el dato que me parece que da el puntapié para pensar que puede haber algún cambio, es la presión atmosférica baja, 995 hectopascales. Claro, seguramente vamos a hacer un cambio, como anticipa también nuestro hombre del clima, que es Luis Dopaso. Bueno, ya vamos a estar hablando, por supuesto que los títulos hoy tienen que ver no tanto con la provincia, sino con el Congreso Nacional, la aprobación de la ley bases, hay también muchas novedades, nada se resuelve, porque esto va a la Cámara de Diputados de la Nación, donde después de las modificaciones introducidas, recordás que arrancó el gobierno de Milley con un proyecto de 630 artículos. Se fue reduciendo, se fue reduciendo, limándose, y lo que aprobaron anoche tiene algo más de 230, o sea que hay por lo menos 400 artículos que han volado, muchos cambios, obviamente que el gobierno tuvo que acordar a partir de que no le iban a votar aquel proyecto, fue limándose esto, y finalmente ayer, con un final, digamos, cabeza a cabeza, empate en la votación en general, y después en muchas también en particular, y resolvió victoria a Villarruel. Así es, ya vamos a estar repasando, repasando voces, repasando lo que fueron los incidentes frente al Congreso de la Nación, pero tenemos visitas esta mañana en la radio y queremos aprovechar que está el intendente de Malabrigo visitándonos, Roberto Espontón, ¿cómo está? Buen día, bienvenido. Hola, buen día, gracias por la invitación, muy amado. Bueno, vino, pasó por aquí para traernos naranjas de Malabrigo, y bueno, ya que lo tenemos, queríamos hablar, ¿no? Siguiendo una vieja tradición de los intendentes de Malabrigo, que siempre recorre a los medios, uno lo ve entrar con las bolsas de naranja. Exactamente, un producto que los identifica. Cuando pasa eso, sabe que se acerca la fiesta de Citrus. Y es este fin de semana, ¿no? Sí, así es, estamos a muy pocas horas ya del inicio, mañana viernes, arrancamos con las jornadas de capacitación primero, y después a la tarde la apertura de nuestra exposición, que es una exposición artesanal, comercial y de servicios muy grande, muy linda, que concentra a las empresas de la región, del norte de la provincia de Santa Fe. Y luego de la apertura que hacemos a las 19 horas, ya tenemos un baile popular, el día viernes es totalmente gratis la entrada, con tres grupos locales, y después el día sábado ya arrancamos a partir de las 4 de la tarde, se abre el escenario con Nilo Melvin, cantautor de la localidad, después grupo de danzas folclóricas, tenemos banda de rock nacional local, y después hacemos este año un tributo a la cumbia Santa Fecina, con Azul Saita, Marquito Castelló y el grupo Canichi, cerramos con Los Lirios. Esto es el día sábado, y la propuesta para el domingo, también arrancamos 15 horas, con Daniela Mazzaro y su grupo de Villa Ocampo, con Chamamé, El Mundo, un grupo de gas rock nacional de Entre Ríos, de Chajarí, después Huella Chaqueña, con folclore de resistencia, acto oficial, con la presencia del gobernador de la provincia, alrededor de las 19 horas, y cerramos con los dos números principales de la fiesta, que son el Paz Martínez y el cierre con Rodrigo Tapari. Mirá que interesante, bueno, y se acuerda todo, no leyó nada el intendente, tiene todo en mente. Hablabas, Roberto, de las jornadas de capacitación para productores cíclicos. Sí, siempre hacemos, este es un evento que lo hacemos hace 33 años, esta es la edición 33, con 4 instituciones, cooperativa, centro comercial industrial y grupo de citricultores. La cooperativa se encarga de la organización del concurso del despoje, que es un concurso donde se hizo el martes, 10 competidores sacan mandarina, la mayor cantidad posible, en 5 minutos. Y ahí hay un primero, segundo, tercero, y se le entregan una premiación por eso. Eso se hace también, lo mostramos en el acto central del domingo, para que la gente pueda conocer el trabajador de la citricultura. Y la otra actividad importante es la jornada de capacitación. Todos los años se traen distintos profesionales para trabajar sobre costos, sobre nuevas enfermedades, la situación de la citricultura actual. Presentamos ahí también líneas de financiamiento y demás. Y después, bueno, todo lo que tiene que ver con los actos centrales. Y un evento que es emblemático para nosotros, que lo hicimos el domingo pasado, que es la tradicional bicicleteada. Es una bicicleteada, 6 kilómetros y medio, recorremos la ciudad con 3.313 bicicletas. Uno de cada tres habitantes estaba circulando por la ciudad. Es un evento magnífico que fue creciendo a lo largo del tiempo. Y con la particularidad que cuando termina el evento nos concentramos todos en un lugar, que es el Parque Los Pinos, que está en el ingreso. Y ahí sorteamos alrededor de 300 premios, que son donaciones que les pedimos a los proveedores del municipio que todos los años, en el mes de junio, nos entreguen un presente y los sorteamos entre los que participan de la bicicleteada. Es un evento muy lindo. Intendente, usted mencionó la mandarina. ¿Qué variedades se siembran, se cosechan allí? Bueno, ya tenemos la criolla, que es la que más olor tiene. La que vos no podés mentir que comiste mandarina. Muy semillera también. Después hay algunas otras variedades. Y tenemos muchas naranjas, naranja de verano, naranja ombligo, valenciana. Bueno, son distintas variedades. Y la característica nuestra es el sabor. Por eso le trajimos ahora, para que lo que yo les cuento, lo prueben ustedes y después le puedan contar a la audiencia si es cierto lo que dice el intendente. Usted cuáles prefiera. Acá somos varios hinchas de la criollita también. Ah, sí, sí. La criolla es la más dulce. La más dulce. Pero es la más complicada en el tratamiento, digo, es la que me parece a mí o no. No, no, no. Es la más tradicional, digamos. Y la particularidad que tiene la fruta de nuestra localidad tiene que ver con la zona, con la aptitud de la tierra y el clima. Porque se han hecho muchos estudios con la Universidad del Noreste, que era que tenemos un convenio con la MUNI, de por qué tenemos sabores muy distintos a otros lugares. Bueno, pero ahora lo van a poder probar y después me dicen... Sí, claro, claro, por supuesto. Es una característica. La citricultura en Malabrigo no es la incorporación de mayores recursos. La agricultura y la ganadería sigue incorporando mayores recursos. Pero es sinónimo de identidad. Claro. Es decir, pasás por Malabrigo, es la ciudad Jardín del Norte y la capital del sitio. Claro. Quería preguntarte porque, bueno, uno cuando tiene una producción generalmente van surgiendo como satélites a empresas que le agregan valor a ese producto. ¿Los hay en Malabrigo? Sí, tenemos, por un lado, la artesanía, el dulce artesanal, que son las mermeladas, que es infaltable. Con las cascaritas, ese que es bien amargo, bien rico. Tenemos una pequeña fábrica de jugos y dulces, no grandes fábricas, porque tiene que ver justamente con las variedades que tenemos implantadas. Año 95, cuando nacen estas nuevas quintas que están en plena producción, todo fue orientado a variedades que la ventaja la tienen en el sabor. Y como fruta fresca, no como jugo. Entonces, por eso no hay grandes industrias. ¿Por qué? Porque además la rentabilidad se logra más como fruta fresca, porque se utiliza mucho. La Ruta 11, que es una bebida enorme, pasa mucha gente, hay muchos puestos de venta, y la venta en la región, Reconquista Avellaneda, San Justo, Santa Fe también. Es una... el cítrico es invernal, digamos, se cosecha en invierno. Bueno, esa es otra particularidad. Cuando se hizo esta implantación de estos que están en plena producción, se fue incorporando mayores meses. Nosotros tenemos producción casi todo el año, solamente tres meses no hay. Es decir, estamos llegando casi hasta enero, y se corta febrero, marzo y abril. Y ahí ya arrancamos. Qué bueno. Con distintas variedades. Han logrado, claro. Y lo otro que se ha logrado, apuntalando también desde el gobierno y junto con la cooperativa, es que todas tienen riego artificial. Eso ayuda a lograr una media de estabilidad en la producción, que es importante. Es muy bueno. ¿Va a Pujaro el domingo, dijo? El domingo. ¿Qué le va a pedir a Pujaro? Me imagino que si se acuerda de la fiesta... Seguramente. Va a ir por la once, eso está asegurado, ¿no? Sí, sí. Lo tiene en la memoria. No, sí, sí, siempre no. La verdad que muy contentos porque ya hemos tenido varios proyectos que han sido aprobados, estamos trabajando con Incluir, y seguramente vamos a tener obras menores en los próximos días. Así que no hay casi que pedir, sino más que todo agradecer, porque realmente en estos seis meses sentimos un acompañamiento muy fuerte. Cuando mira Buenos Aires y este fenómeno, experimento, no sé cómo llamarlo, que se llama mi ley, ¿qué ve un intendente? Un interrogante todos los días, la verdad. Esa es la verdad. Yo creo que muchas de las cosas que nos están pasando es porque equivocamos mucho también en estos 20 años. Pero sí te debo decir que es una incertidumbre permanente porque hay algunas cuestiones que uno se pregunta y con el equipo lo trabajamos mucho, que tiene que ver con esto de que la obra pública es una de las cosas que a nosotros nos hace mucho río y yo lo planteaba. Uno tiene que respetar si el gobierno nacional decide no hacer obra pública, pero nunca puede ser una opción no mantener y reparar la obra pública. Nosotros nos referíamos a la ruta 11. Y así nos pasa a nosotros decir, si nosotros, los gobiernos locales, no somos capaces, porque no tenemos capacidad de hacer obra pública para qué estaríamos, para barrer la vereda y para limpiar las calles, es limitado. Tenemos que estar acompañando al empresario, acompañando al productor para que pueda desarrollar empleo genuino. Eso sí es real. Tenemos que ser cuidadosos con los gastos, tenemos que tener un estado chico, competitivo, eficiente. Creo que ese es el estado que deberíamos tener todos, ¿no? Y con respecto a la ruta 11, después de la movilización de ese sábado donde salieron, yo creo que históricamente, todas las poblaciones a la ruta, todos los sectores, entidades intermedias y demás, ¿Hubo alguna respuesta? ¿Hay alguna expectativa cierta? Sí. Realmente nosotros hicimos un petitorio, lo trajimos a Defensoría del Pueblo, hicimos en Malabrigo una multisectorial que participaron intendentes desde Florencia hasta Recreo. Y luego el ministro Lisandro Enrico pudo anunciar en la Cámara de Diputados, cuando se hizo la audiencia pública, la repavimentación del tramo que va de Malabrigo a Crespo, que es la única de que salió, son 120 kilómetros, de los cuales 40 van repavimentados, y los otros bacheos, no es la solución al problema, pero por lo menos es la reparación, están trabajando en este momento en esta zona. Tiene que haber estado muy mal esa parte. Sí, terrible. Y un convenio que provincia está haciendo con Nación, donde el gobierno provincial aporta materiales de pavimento, y Vialidad Nacional estaría aportando máquinas. Esto va a ayudar a paliar la problemática actual. Nosotros no podíamos subir a la ruta porque el tramo Malabrigo-Vera es un desastre. Así que bueno, eso es lo primero. Deberíamos estar discutiendo si es autovía o autopista, y estamos viendo cómo tapamos los pozos para no matar una ruta. Pero bueno, es la realidad que tenemos y tenemos que trabajarla. Tal cual. Fiesta del Citrus, la gente que quiere viajar, ¿tiene dónde parar? ¿Tiene dónde arrojarse? Sí, sí, tiene Malabrigo, pero también está Reconquista, está Vera muy cerquita. Vamos a tener una jornada muy linda, así que están todos invitados. Roberto, muchas gracias. Gracias por las naranjas, gracias por este ratito para charlar. Siempre nos interesa mucho conocer un poco más y fue una buena oportunidad. Gracias. Bueno, muy amable y después me cuentan cómo salen las naranjas. Obviamente, claro que sí, claro, gracias. El Intendente de Malabrigo, que este fin de semana está con la fiesta del Citrus, Roberto Espontón, visitándonos aquí en Estudios de Radio M. 9.36. Vamos a meternos en el resumen de noticias, que la tiene a esta señora que vamos a escuchar, la Vicepresidenta de la Nación, Presidenta del Senado, por ende, Victoria Villarruel. Así se votaba anoche en general la ley bases. Hoy vimos dos argentinas, una argentina violenta que incendia un auto. Sí, que incendia...